Diego, la reunión continúa. En este momento están siendo, por así decirlo, muchas preguntas están siendo tiradas a estas personas. Recordemos que a partir de las 10 de la mañana inició esta reunión de manera puntual entre el ministro del Interior, Euclides Acevedo, la señora Cecilia Pérez, y la Comisión Permanente del Congreso, y también fueron invitados varios legisladores, entre ellos el señor Silvio Ovelar, entre otros. Lo que afirman diputados o senadores de la oposición al gobierno es que desde el Congreso se le dio todas las garantías, incluso se le permitió trabajar a estos ministros o a las distintas carteras. Recordemos que este Congreso había propiciado, o mejor dicho, había apoyado la iniciativa de declarar emergencia penitenciaria. Pero escuchemos las palabras del titular en este momento de la Comisión Permanente de ambas cámaras, el señor Arnaldo Franco y también del diputado opositor Edgar Acosta. Yo reclamo, quiero reservarme primero a la reunión y después en el final, sí, posterior a la conclusión que saquemos con los legisladores y opinar. Con relación a la solicitud en este caso de las diputadas de encuentro nacional de desarrollar una sesión extra, ¿también se va a evaluar algo de esto? Hay un pedido firmado por dos diputadas, están todos los procedimientos constitucionales para pedido de convocatoria, y vamos a esperar la reunión que tenemos y ahí tomaremos la decisión todos juntos, señor Arnaldo. ¿Preocupa esta situación, senador, porque más allá de fuga se habla de liberación en este caso? Preocupa por la cantidad de rumores que hay, que ustedes mismos tienen y que toda la ciudadanía tiene. Y más todavía que en el Parlamento se han agotado las ayudas, todo lo que se ha pedido se ha cumplido. Creo que las dos cámaras del Congreso han cumplido en tiempo y forma. Y está dentro de los temas de los organismos de seguridad, los errores, ¿verdad? Y ellos también tienen que hacer su evaluación por eso. ¿Qué posibilidad si es que de repente la información que nos vea tiene la estrategia siempre? ¿Pero la corrupción que existe no se puede tapar? No, la corrupción es posible de tapar. Y ojalá que los ministros den respuesta así, no solamente relatando lo que pasó, sino qué van a hacer a partir de ahora. ¿La emergencia policial no sirve? Evidentemente, ¿se acuerdan ustedes el año pasado cuando nos decían que había una posibilidad de que puedan ser liberados del PSC? Y después inclusive todo eso por ley, sacamos que los militares tienen que estar en el perímetro. ¿Qué hicieron después para que nos ocurra lo que ocurrió ahora? Eso vamos a tener que responder. ¿Tendrían firmar una sesión extraordinaria para la interpelación o no? Hay que ver un poco lo que nos respondan acá los ministros, ¿verdad? Yo repito, ojalá que no vengan a relatarnos nomás, sino qué estrategias tienen. ¿Pero es posible revertir esto a corto plazo? Lo ideal sería revertir siempre en una república, ¿verdad? Pero el responsable principal es ejecutivo. Edgar Acosta siempre es crítico en asuntos de esta naturaleza por las características de este tipo de reunión. Rena, ¿hasta qué hora de la tarde podría continuar? Bueno, esto podría incluso pasar la una de la tarde porque recién estábamos actualizando la información y continuaban las preguntas. Incluso ambos ministros iniciaban con un relato de marco histórico, por así decirlo. Incluso hablaban las falencias que tienen las distintas cárceles, por ejemplo, la de Tacumbú. Esto en el caso de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Y es por ello que los senadores estaban tratando un poco de apurar la situación para llegar al eje central de la situación de que era esto, la fuga, o mejor dicho, la liberación, porque así está tipificada la investigación, la liberación de estos reos peligrosos del PCC de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Llaman mucho la atención desde que la oposición afirma de que el responsable directo es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque recordemos de que ayer solamente el presidente manifestaba de que incluso había periodistas que estaban involucrados con el narcotráfico. Es por ello que Edgar Acosta pide al presidente de que sea responsable y dé los nombres si es que lo tiene y no tiene una opinión o una información solamente por dar o por tratar de desviar la atención. Si bien es cierto, la declaración de emergencia fue apoyada por este Congreso, es lo que ellos quieren tratar de entender por qué siendo que se les da a todos los recursos, hasta el momento no hay resultados alcanzados o mejor dicho, ocurren este tipo de situaciones que de alguna manera dejan al Paraguay el descubierto y también una vergüenza internacional, más que nada. Sí, estuvo bastante duro el presidente de la República en ese discurso que estás mencionando que citaba a políticos, a periodistas como dijiste y otros actores principales de nuestra sociedad. Lo otro, esto que se dio como convocatoria, reina, ¿no huele a que algunos planean juicio político contra el presidente tomando como causa la fuga de estos 75 reos del PSC o es aventurarse al llegar muy alto? De momento, aún no. Pero siempre recordemos que está latente esta ventana, por así decirlo, contra el presidente Mario Abdo, porque siempre de repente la oposición amenaza con eso, incluso referentes del movimiento no cobrado también hablan. Pero, de alguna manera, en este momento lo que se desarrolla es una especie de cuestionario, preguntas y respuestas que van respondiendo los ministros encargados de seguridad, como mencionaste. Luego hay un pedido por parte de dos diputadas para una sesión extraordinaria en la cual también van a convocar a estos ministros, a la Cámara de Diputados. Pero este es el inicio. Vamos a ver qué resuelve esta comisión con respecto a lo que podrían llegar a responder en este momento a ambos ministros. De momento, la noticia es esa. Continúa la reunión entre el ministro del Interior, Euclides Acevedo, la ministra de Justicia, Celia Pérez, con la comisión permanente de ambas cámaras, tanto de senadores y diputados. Incluso se lo ve ahí a Silvio de la referente del gobierno y él señaló que hasta el momento no charló con el presidente de la República y si bien es cierto, siempre cuando ocurre este tipo de hechos, de alguna manera dañan la imagen de gobierno cuando uno está en situación de poder. En situación de esta naturaleza siempre hay un responsable jurídico, administrativo, pero también hay responsables políticos. Así que uno supone que por ahí apuntan los críticos al gobierno, hacia Mario Abdo, a la ministra de Justicia, al ministro Euclides Acevedo. Así que por ahí responsabilidades políticas recaerían sobre ellos. Quizás se debilite al no haber votos en el Congreso. Así mismo. Recordemos que también existe la figura de la interpelación. Incluso se estaba mencionando de que si podría haber o no una convocatoria para interpelar a los ministros. Pero la interpelación, como siempre sabemos, es algo más que nada anecdótico porque nunca tiene una repercusión o un peso. Pero como mencionaste, Diego, de momento hasta no hay algún responsable político, pero sí o sí en algún momento va a tener que recaer la responsabilidad sobre Alem.